Y mañana están invitados a venir a poder ver el espectáculo que conjuntamente con la municipalidad hacemos, el ballet municipal y municipalidad. Va a haber una presentación y vamos a tener invitados, que es el señor Medialuna, es un conjunto de folclore. En Saxo están Mariano Nanini y el ballet municipal. ¿Es un encuentro abierto con entrada gratuita? Totalmente gratuito, es un encuentro abierto para que todo aquel que se quiera acercar venga y se va a realizar en la Casa de la Historia, como están viendo ustedes en este marco. Así que mañana a las 21.30 los vamos a esperar a que estén acá. Bien, ¿se va a realizar sobre la explanada de la Casa de la Historia? Sí, sobre la explanada. Para los bailarines no es fácil bailar en una explanada, porque hay que deslizarse en este lugar, pero bueno, es un desafío nuevamente que tenemos el grupo para poder realizarlo. Es tan lindo, estamos ya en una época veraniega, así que bueno, queremos hacerlo afuera. A la luz de la luna. A la luz de la luna, bien romántico. Así que yo por eso los quiero invitar y que vengan y que participen, porque es gratuito y eso es fundamental. Hay que apoyar a la cultura de Colonia Carolla. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.